El celular. Hablas en tu celular, y hablas y hablas, y ríes en tu celular, sin saber cómo se hizo, y menos cómo funciona, pero ¿qué importa eso? Lo grave es que no sabe, como yo tampoco sabía, que muchos mueren en el Congo, miles y miles por ese celular mueren en el Congo. En sus montañas hay coltán, además de oro y diamante, usado para los condensadores de los teléfonos celulares, por el control de los minerales, corporaciones multinacionales hacen esa guerra inacabable. 5 millones de muertos en 15 años, y no quieren que se sepa, país de inmensa riqueza, con población pobrísima, 80% de las reservas mundiales de coltán están en el Congo, y hace el coltán desde hace 3.000 millones de años. Nokia, Motorola, Compact, Chori, compran el coltán, también el Pentágono, y también la corporación del New York Times, y no quieren que se sepa, no quieren que se pare la guerra, para seguir agarrando el coltán. Niños de 7 a 10 años extraen el coltán, porque sus pequeños cuerpos caben en los pequeños huecos, por 25 centavos al día, y mueren montones de niños por el polvo del coltán, amartillando la piedra que les cae encima. También, de nuevo, de New York Times, que no quiere que le sepa, y así es, que no se sabe, ese crimen organizado de las multinacionales. La Biblia identifica justicia y verdad, y el amor y la verdad, la importancia, pues, de la verdad, que nos hará libres, también la verdad del coltán, coltán dentro de su celular, en el que hablas, y hablas, y ríes en tu celular.